Les pido que hagan eso, porque ese es el horario que mejor yo trabajo por la madrugada. Y entonces aprovecho ahí para enviarles materiales y demás. Entonces, ahí silencio y me apaguen los celulares para que no los molesten. Bien, ya tienen los materiales que vimos por arriba en la clase pasada. Vamos a entrar un momentito a la plataforma a ver quién nos falta. Tenemos siete, ocho, nos faltan tres. Este muchacho, Caroli, ¿quién mandó ayer el otro día el enlace? Tú fuiste la que mandaste el enlace para que entrara. Sí, sí, licenciado. Silvia, ¿verdad? O creo que fue Silvia. Por favor, ¿tú puedes hacer lo mismo ahora? Claro, claro que sí, lo mando enseguida. Este muchacho, ¿eh? Claro que sí, licenciado, lo envío ahorita. Gracias, gracias. Porque hay alguien, hay un joven que no puede entrar, dice que le di el contacto del ingeniero Venancio. Ah, ya estás aquí, Vance. Sí, sí, yo, sí, yo. Gracias. Ah, ya. Es que me empezaba a entrar, entonces el otro ingeniero me creó otra cuenta con mi registro y con todo lo que me faltaba. Ah, y ya entonces está todo listo. Sí, sí, yo ya estoy, muchas gracias. Claro, cuando ustedes, les voy a enviar, ahora mismo voy a enviarles esto al grupo. Cuando tengan algún problema, gracias Carol, cuando tengan algún problema con su cuenta para entrar al team, van a comunicarse con esta persona, que es el ingeniero que está a cargo de toda esta parte de la NUR. Y él enseguida le resuelve el problema. Ahí está, ya se los envié. Cualquier dificultad, es con él. Sí, me lo solucionó rapidísimo. Sí, 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 es un dato, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está Castillo, está Banzer, Cardoso, Miranda, Molina, Ziaín, Canqui y Andrea Orozco. Nos falta Diana. Y nos falta Ricardo. Esta muchacha Diana entró el primer día con dificultades. Ustedes recuerdan, ¿no? Que se había inscrito, ¿se acuerdan? Sí, licenciado, que se acababa de matricular. Exacto. Y al final no la hemos visto más. Y bueno, Ricardo, ayer vi que tenía un mensaje que decía que el team lo había expulsado, no sé, algo así. Hay que aprovechar después de la clase para cualquier problema en ese sentido que me hablen. Yo ayer tuve que, no pude hacer lo que quería, que era quedarme aquí para hacer, descargar la clase y todo lo demás, porque tuve que correr porque mi esposa se iba a Santa Cruz porque tienen que firmar un spot y publicitario. Y entonces tuve que salir a descargar la clase y entonces tuve que ir a despedirla. Bueno, vamos a entrar a la plataforma. Es lo primero para que ya veamos lo que tenemos ahí. Bien, aquí en presentación, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Todo el mundo viendo? ¿Sí? Sí, Liz, se ve. Genial. Aquí en presentación tenemos las dos clases. La clase del lunes y la clase del martes. Y tenemos el PowerPoint de la presentación. Y aquí tenemos los dos documentos que les mostré y que están también en la, en el grupo de WhatsApp. Lo único que no está en el grupo de WhatsApp es la presentación de la asignatura. Pero las dos clases están y está el perfil y está también este modelo de avance gradual con los primeros elementos del planteamiento del problema de investigación. Muy bien. Entonces, ¿ya? ¿Alguna duda? Y ahora aquí en la unidad 1 ya estaría la clase. Vamos a poner, voy a poner después. Hoy sí me voy a quedar aquí tranquilo para poder hacerlo. Convertir la clase y colocarla aquí. Aquí vamos a tener la del jueves, perdón, la del miércoles y vamos a tener aquí la del jueves. Entonces, recuerden que el viernes es feriado, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, la próxima clase nuestra sería el 25 de enero. Yo pienso que, miren, vamos a avanzar estas dos clases, estos tres elementos de iniciales del perfil, más el árbol de problemas y las preguntas de investigación. De tal forma que el 25 de enero lo dediquemos. Bueno, vamos a ver esta presentación en PowerPoint, que es rápida. Y lo dediquemos el 25 de enero a ver cómo marcha la cosa. Desde ahora les voy diciendo lo siguiente. Voy a salir de aquí y les pido un momentito que enciendan las cámaras, please. Para explicarles una cosa. Miren, no se atracen con el avance. O sea, ya nosotros vamos a trabajar hoy en su problema. En la medida de lo posible, como somos poquititos, vamos a dejar ya definidos los temas de cada cual. Y si es posible, el problema ya formulado de cada cual. Ahora, ¿qué les pido? No se atracen con el avance. ¿Por qué? Porque ese es el parcial. Recuerden que yo les dije, esto es eminentemente práctico. Entonces, es muy probable que el parcial. Vamos a ver. Ustedes tienen la fecha del parcial. ¿Alguien la tiene? Yo la tengo ahí, pero tendría que salir de aquí. Eres el 2 de febrero, creo que le dicen. Por ahí anda. De todas maneras, en un ratito, mientras ustedes ahí van trabajando en algún momento, hoy yo lo voy a revisar. El parcial es eso. Es muy probable que el parcial, si es, bueno, el 2 de febrero todavía está, pero que lo que vamos a hacer hoy, los tres primeros elementos del planteamiento del problema, que son el tema, la situación problemática y el problema formulado. Además, los objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Y yo no sé si avancemos un poco más de aquí al parcial. Yo creo que sí. Eso es el parcial. Más su árbol de problemas y sus preguntas de investigación. Comprenden por qué no hay que atrasarse con el avance, ¿verdad? Paulatino, gradual. Porque ya usted está haciendo su parcial. Ya usted está haciendo su parcial. Entonces, en la medida en que ustedes cumplan con el avance gradual, ya van a ir asegurando el parcial. Es una pena que Ricardo no esté aquí. Que tenía todas esas preocupaciones. Porque el problema es que quizás otros profesores trabajan toda una dimensión teórica y después tienen que hacer el perfil completo. No. O sea, en el caso mío, nosotros vamos haciendo todo gradualmente y a la vez. De tal forma que cuando llegue el parcial, ustedes lo único que tienen es prácticamente que revisar. Y tenemos que revisar. Porque ya ustedes lo tienen hecho de forma gradual. ¿Verdad? Lo tienen hecho de forma gradual. Entonces, por eso les digo, no se atracen con el avance gradual. Porque el avance gradual es el que le va permitiendo autorizar lo necesario, tanto para el parcial primero, como para los trabajos prácticos. Y después del examen final. Por eso les dije, ahora miren, ahora vamos a ver el esquema del perfil. En ese mismo documento, como base, como un documento de trabajo, ustedes van a ir llenando todo. De tal forma que cuando nosotros lleguemos, al final usted tenga ya su documento prácticamente lleno. Y lo único que tiene es que volcarlo en el formato del examen. Porque yo le voy a dar un formato del examen todo tabuladito, todo listo para solamente copiar y pegar toda su información en la carátula y en todas las partes. Me expliqué. Porque recuerden además, chicos y chicas, esto es un curso rápido. Es un curso rápido. Este curso está previsto para cuatro meses y lo vamos a hacer en apenas un mes. Creo que un mes y un día, ¿no? Si acaso, ni siquiera eso, porque tenemos un feriado por ahí. Por eso yo creo que es que solo tenemos un feriado. ¿El 22 solamente? Ya, por eso es que acaba el 19, porque corren un día por el feriado. Entonces, vamos a hacer cuatro meses en apenas uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que ser más ligeros. ¿Se acuerdan de la Ilíada? Que la dieron en colegio. La estudiaron en colegio. ¿Se acuerdan o no? La historia de la conquista de Troya por los griegos, ¿sí? ¿Ya? ¿Y se acuerdan de Aquiles? Que tan genialmente interpretó Brad Pitt en la película de Peterson. ¿Se acuerdan de Aquiles? ¿Sí o no? No me digan que está tan lejos de eso. Ay, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y cómo me acuerdo yo? Y entre ustedes y yo hay una diferencia grande de edad. ¿Y cómo era el epíteto de Aquiles? ¿Cómo le decían Aquiles? ¿Aquiles? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Nadie? No, no mucho. No mucho, no. No, no, nada. No se acuerdan. Porque no muchos es más o menos, me acuerdo de algo. Le decían Aquiles, el de los pies ligeros. Entonces, en este curso hay que tener los pies ligeros, chicos. Aquí no puede haber patas pesadas, sí. ¿Está bien? No hay ningún problema, todo va a estar genial. Yo sé que lo hacen, pero sin perder tiempo. Porque eso les garantiza tranquilidad. ¿Tienen otra asignatura aparte de esta? Con más razón, entonces. Con más razón, entonces. Con más razón, entonces. No se atracen en los avances. Y revisen y bajen los libros que están en plataforma, que ayer vimos y antes de ayer. Y también revisen y bajen lo relacionado con métodos y técnicas de estudio, que los va a ayudar mucho. Ahora, en el verano y también después en el otro semestre. Muy bien. Listo. Entonces, vamos al documento del perfil. Ténganlo abierto ahí. Yo lo voy a poner en la pantalla. Gracias. Si quiere ya, para que no haya problema con la conexión, pueden apagar las cámaras. Vamos al documento del perfil. Les voy a explicar todo. A ver. La carátula no tiene... ¿Todo el mundo lo ve? Sí, sí. Genial. Perfecto. La carátula no tiene explicación. La carátula es la carátula oficial. Esa carátula está hecha de acuerdo a las normas, ¿verdad? De estilo, el formato y estilo de la universidad, con los tamaños, los tamaños de letra, todo. Entonces, la carátula yo se las voy a entregar. Y ustedes lo que van a hacer ahí es colocar su título, el título de su investigación y su trabajo, su nombre. Yo les voy a entregar dos carátulas, porque recuerden que son dos trabajos. Entonces, en un trabajo estaría el perfil y en el otro trabajo estaría la estructura del artículo de revisión. ¿Está claro? Nada, ninguna duda, todo claro, ¿verdad? Sí, le hice. Perfecto. Después nosotros tenemos la tabla de contenido. La tabla de contenido es el índice general, donde aparece toda la estructura del perfil. Yo les voy a enseñar a hacer la tabla de contenido. Pero para eso hay que ir haciendo los subtítulos, que yo les voy a mostrar cómo, para que ya el Word los vaya identificando y vaya automatizando el índice. Y después, entonces, nosotros tenemos el índice de tablas, que les decía en la clase pasada que el índice de tablas lo vamos a tener porque tenemos dos tablas en el perfil. La primera tabla sería el cronograma y la otra tabla estaría relacionado con las actividades, con las tareas y actividades que vamos a realizar. Mirenlo aquí, que sería la guía de actividades y tareas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos dos tablas. Y después ya tenemos la introducción. La introducción es lo último que vamos a hacer. Pregunto, ¿por qué ustedes creen que la introducción es lo último que vamos a hacer? Porque nosotros sabemos el tema. ¿Perdón? No escuché. ¿Cómo? ¿Hola? A ver, recuerden lo que decía mi profesor de química. El que habla, dice, participa, aunque se equivoque, está más cerca de la verdad que el que se calla. ¿Por qué ustedes creen que la introducción es lo último que hacemos? ¿Dicen, me escucha? Perfectamente. Perfectamente. Alto y claro. Ay. Primero tenemos que hacer el planteamiento del problema, el tema de investigación, la formación y la situación. Claro, no, mira, no solo eso, tenemos que hacerlo todo. A ver, en la introducción, en la introducción de un libro, por ejemplo, ¿qué es lo que va? Tú, en las introducciones que tú has leído, ¿de qué te hablan? ¿Pueden participar otras personas? ¿En qué habla la introducción o el prólogo de un libro? Prácticamente, de lo que se trata el tema. Exacto, de lo que se trata. Y esa no será igual la introducción. Esa no será igual la introducción. Claro, es la introducción. Así que nosotros lo vamos a hacer de último porque... Claro, para dominar realmente, exacto, tener toda la información, porque es como tú vas a hablar de algo que no existe. Ah, cuando ya tú desarrolles todo tu perfil, entonces tú puedes perfectamente hacer tu introducción porque ya tú vas a hablar de qué va la investigación, cuál es la situación problemática, qué métodos usaste, qué técnicas, cuál es tu marco teórico, por qué es importante esta investigación. ¿Te das cuenta? Después que tú ya haces todo el perfil, muy bien, listo. Entonces, introducción, lo último que hacemos. Después tenemos estos cuatro elementos que son los primeros que vamos a ver. En primer lugar, nosotros tenemos el planteamiento del problema y el planteamiento del problema se subdivide en tres elementos. El primer elemento del tema, que es muy parecido a lo que sería el título, a un título, es muy parecido. Es como de qué trata la investigación. El segundo elemento, 1.2, sería la situación problemática. La situación problemática es muy sencilla, muy sencilla de comprender lo que es una parte. Si, por ejemplo, en el tema de investigación usted pone prácticamente un título, que pueden ser dos líneas máximo. En la situación problemática, usted explica qué es lo que se desconoce, por qué se desconoce. Ahí aprovecha su árbol de problemas, sus preguntas de investigación para describir la situación problemática. Porque la situación problemática describe el problema de desconocimiento que usted quiere investigar. Yo recuerdo que ayer, cuando ustedes estaban hablando de las expectativas, recuerdo que Caroli y también algunos otros decían, investigar, investigar, investigar sobre algo que no conozco, eso me resulta interesante. Entonces, eso es lo que hay que describir ahí. Qué es lo que pasa, qué se desconoce, por qué se desconoce, por qué es importante conocer esto. Eso todo va en la situación problemática. Y ahí, ahora después vamos a revisar el modelo. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Ya, ahora vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Quién tiene ya la idea de un tema? Todos tienen que tener la idea del tema, porque eso quedamos que íbamos a hacer hoy, después que terminemos esta parte. Pero, ¿quién me dice su tema? ¿O uno de sus temas? Yo, licenciado, perdón. Estaba viendo al respecto, en realidad, sobre la gestión de crisis en las empresas, en las organizaciones, en este tiempo de COVID. Todavía no tengo, como decir, un título del tema, pero en realidad tiene que ver con eso. Cómo está manejando el tema de los empleados, de los seguros, los despidos, el trabajo en casa. Todo lo que implica, bueno, una guía para las empresas, porque he visto como que todas han estado haciendo reuniones virtuales en distintos sectores, porque no saben cómo proceder. Todas quieren saber cómo todas están actuando. Y, pero más que nada, del trabajador, ¿no? Ya. Y de la empresa, por supuesto. Bien, 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 bien. Entonces, exacto. La gestión de crisis en el contexto de la pandemia del COVID-19. Digamos así. ¿Ya? Eso sería. Bien, se desconoce. Es un problema de desconocimiento. ¿Estamos claros, verdad? Porque lo desconocemos. Ahora, ¿en qué hablamos ahí? ¿Por qué se desconoce? Ahí tú explicas por qué se desconoce. Ahí te ayuda el árbol de problemas, las causas. En primer lugar, esto se desconoce, porque esto es una situación inédita. A ver, esto sucedió en la misma época, más o menos del siglo pasado. Año 19. Fue la famosa gripe española, que fue una pandemia también mundial. Con muchos, muchos muertos. Empezó en Europa y después se extendió al mundo entero. Pero, ustedes saben cómo es la memoria y la memoria colectiva. Entonces, y la humanidad cree que no le va a volver a pasar dos veces lo mismo. Entonces, pero además, no es lo mismo el 1919 que 2021. La tecnología, los avances, todo el desarrollo ha sido realmente grande. Hay muchas diferencias. Entonces, por eso, no desconoces. ¿Lo desconoces por qué? Porque esto es nuevo. Recién se está escribiendo todo. Recién se está sistematizando la información. Entonces, eso es lo que se describe en la situación problemática. ¿Verdad? La investigadora, en este caso tú, desconoce esto. Y sus compañeros, hay que ver el público objetivo que te vas a atrasar. Si es tu público objetivo de los compañeros de tu carrera. También los desconocen, porque esto ni siquiera por su novedad y porque es un fenómeno en pleno desarrollo. Y está ocurriendo, por lo tanto, en estos momentos no hay mucha información sobre eso. La información está muy dispersa. Esa es la situación problemática. ¿Comprenden? Describir qué se desconoce, por qué se desconoce. Pero además, también plantear por qué es importante, entonces, sistematizar toda esta información. ¿Este ejemplo les permitió comprenderlo a todos, chicos, chicas? Sí, Líder. Genial, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a la formulación del problema de investigación. La formulación del problema de investigación es prácticamente dos párrafos de unas dos líneas cada uno. Porque en el problema de investigación, lo que yo hago en su formulación es convertir mi tema en pregunta. Si Caroli tiene el tema que es la gestión de crisis en las empresas, en el contexto, en la empresa contemporánea, en el contexto de la pandemia del COVID-19, digamos que es más o menos así. Sí, entonces, ¿cómo yo transformo eso en pregunta? Precisamente introduciendo signos de interrogación y construyendo una pregunta con eso mismo. ¿Cómo están gestionando las empresas la gestión de crisis en el contexto de la pandemia del COVID-19? ¿Se dan cuenta? Mi título lo convertí en pregunta. Repito, ¿cuál es el tema? El tema de la investigación es la gestión de crisis en la empresa contemporánea en el contexto de la pandemia del COVID-19. A ver, entonces, mi problema formulado, ¿cómo están gestionando las empresas la gestión de crisis en el contexto de la pandemia del COVID-19? Ya. Entonces, yo tengo que investigar. Fíjense, la pregunta me dice lo que tengo que hacer. Investigar cómo todo lo que está publicado con respecto a empresas importantes en el mundo de cómo están haciendo esto. Porque, además, el fenómeno de la quiebra de las empresas no es solo aquí en Bolivia. El mundo entero, todas las empresas de cosmética, todas las empresas, las grandes empresas de cosmética, de moda, todo eso ha quebrado. Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, es grave la situación. Entonces, bien, me parece además un tema muy interesante. Licenciado, una consulta, dentro de la formulación de problemas, ahí puedo también ingresar otras preguntas, netamente es preguntas. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Es convertir tu tema en preguntas. Ahora, para tú apoyarte en la investigación, haces tus preguntas de investigación, que son varias preguntas. Por ejemplo, la operatividad de las empresas, el desempeño de los trabajadores y todo eso. No, no, cosas todavía más iniciales. ¿Qué cosa es gestión de crisis? Ya. Es una crisis en la empresa. Comprende. Comprender conceptos. Y miren qué interesante. Todos atentos. ¿Cómo esto te lleva a tu marco teórico conceptual? Porque en tu marco teórico conceptual, tú tienes que poner qué cosa es crisis en una empresa, qué cosa es gestión de crisis en una empresa. Y así vas construyendo todo el marco teórico y los conceptos que apoyan tu investigación. ¿Todo el mundo está claro? ¿Hasta ahí? Licenciado. Lo importante. Una consulta. Un momentito. Un momentito. Ahora no van a tener ya claridad absoluta. Lo importante es comprender de forma inicial lo que he dicho. Ahora después vemos ejemplos. Después trabajamos cada uno con su tema. Y ahí vamos logrando hacerlo. Lo importante es comprender lo que estoy explicando. Eso es lo que hace falta nada más. Sí, díganme. Quienes me iban a hablar. Le iba a consultar en la formulación del problema de investigación. ¿Sólo se hace la pregunta sin respuesta? Claro, mi amor. Porque eso es lo que tú vas a investigar. Si la respondiste, entonces ya no hace falta investigar nada, ¿no? Ah, ya. Es eso. Que eso, que déjenme decirle, eso es algo importante en investigación. Si usted ya sabe la respuesta, entonces eso no hay que investigarlo. Porque ya usted sabe la respuesta. Yo le voy a hacer una anécdota de un estudiante de investigación 2. Que como sabían, además que yo trabajaba por la madrugada, me habla como a la una de la mañana. Y ve que yo estoy conectado. Y me habla y me dice, profe, ya tengo mi problema de investigación. Sí. Oye, qué bueno. ¿Cuál es tu problema? Dice, mire, yo tengo unos albañiles construyendo aquí en mi casa. Y no usan implementos, medidas de protección, elementos de protección. No usan nada. Ese va a ser mi tema. Le digo, oye, ahí no hay ningún tema. ¿Por qué no hay ningún tema? Porque la respuesta ya se sabe. Lo único que tienen que hacer esos albañiles es ponerse los cascos, ponerse los guantes, ponerse las botas. Para usar todos los implementos de seguridad para hacer su trabajo. Entonces, por lo tanto, ahí no hay que investigar nada. ¿Se entendió? Si sabemos la respuesta, no hay que investigar. Solo se investiga cuando no sabemos la respuesta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, licencia. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ya estamos con la formulación del problema. Y estos son los elementos que vamos a ver aquí. Ahora, vamos a los objetivos. Los objetivos son un sistema que está integrado por un objetivo general, que es lo que yo quiero lograr estratégicamente y de forma máxima con mi investigación y mis objetivos específicos. Por ejemplo, el objetivo general que se vislumbra en el trabajo de Caroli hasta ahora es, por ejemplo, describir, porque los objetivos tienen que plantearse siempre con verbo infinitivo, describir cómo las empresas contemporáneas están enfrentando la gestión de crisis. En el contexto de la pandemia del COVID-19, mediante un artículo de revisión dirigido a los estudiantes del área empresarial de la Universidad. Ahí está el objetivo. ¿Se captó? Sí, licencia. Y entonces, mis objetivos específicos, yo los voy a enseñar a trabajar con una triada de objetivos, tres objetivos. Primero, lo que tiene que ver con la fundamentación teórica y conceptual. Después, lo que tiene que ver con la información que se tiene sobre el tema en el contexto que usted está analizando. Y por último, la redacción del artículo de revisión. Esos son los tres objetivos específicos. Sencillo, yo les voy a dar la estructura, ustedes van a aprenderla y ya cada cual va a adaptar esa estructura a su investigación. Recuerden que esta explicación me detuve más aquí en el planteamiento del problema en los tres primeros elementos, porque es lo que vamos a comenzar haciendo. Pero aquí voy a hacer una explicación, ¿verdad? No superficial, pero no tan profunda como las otras. Entonces, ya tenemos los objetivos. ¿Alguna duda con los objetivos? En una comprensión inicial, recuerden, esto es para una comprensión inicial, no para una comprensión profunda. ¿Alguna duda con los objetivos a partir de la explicación que di? No, le dicen todo bien. Muy bien, entonces, después yo tengo el 1.5, que es la delimitación. Bien, y es muy sencillo esto, sobre todo los dos primeros. La delimitación espacial, ¿cuál es? ¿Dónde se va a realizar esta investigación? Bueno, esta investigación, como es un trabajo académico, se va a realizar en el espacio de cuál de la Universidad Núr. Entonces, esta investigación se va a realizar en la Universidad Núr. ¿Temporal? ¿En qué tiempo? Ah, esta investigación se va a realizar desde el 18, comenzamos, ¿verdad? Sí. 18 de enero al 19 de febrero. Y delimitación sustantiva y científica. ¿Qué temas? Bueno, esta investigación va a circuncribirse, en el caso de Carly, vamos a poner el ejemplo, a lo que tiene que ver con la gestión de crisis en la empresa contemporánea en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Ya? Ya está mi justificación sustantiva y científica. Esa es la delimitación. Yo no me voy a salir de ahí. Ella no va a ver, Carly, no va a ver cómo una empresa en el año 1920 gestionó la crisis. No, no, no. No, ya solo va a haber empresas contemporáneas, estamos hablando de que existen en estos momentos, o existieron, y gestionaron la crisis en el contexto del COVID-19 de una forma determinada. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿La delimitación? Sí, Liss, no hay. La delimitación sustantiva científica. Es lo que acabo de explicar. Por ejemplo, tu tema, ¿sobre qué va? La idea de tema que tienes hasta ahora. Yo tengo dos, todavía no los he elegido, pero digamos que vaya a ser la ley 348, que es para, o sea, es una ley que protege a la mujer en contra de la violencia psicológica y sexual. Ya, entonces, tu delimitación sustantiva científica está relacionada con esa ley, con el fenómeno de la violencia intrafamiliar, con el fenómeno de la violencia contra la mujer. Tú no te vas a salir de ahí. Tú no vas a hablar de la violencia contra los animales, por ejemplo. Por eso es delimitación. Delimitar es marcar, como marcar la cancha, el espacio del cual tú no te vas a salir. ¿Comprendes? Sí, Liss. Alguien, ya, está claro. Los demás lo tienen claro también. Claro, hay que adaptar esto a cada uno de los temas. Alguien me habló aquí. No sé si, ¿qué me dice? Le hablo y no me contesta. ¿Quién me, qué? ¿Es aquí en el Teams o es por acá? No, es un WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ricardo está ahí. ¿Caroli? Ya puedo, ya puedo entrar, Liss. Ay, hijo. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Y qué era lo que pasaba? Ricardo. Hola, hola. ¿Cómo dijo Liss? No lo escuché. ¿Qué pasaba? No, que quería entrar y no podía. Yo creo que era mi internet. Estoy en el trabajo y hay una parte de acá que no da el internet. Ya, está bien. Muy bien. Entonces, miren, ya hemos visto los tres primeros elementos del planteamiento del problema, los objetivos y la delimitación en sus tres dimensiones. Ahora vamos a la justificación. La justificación es como defender la idea ante alguien que nos tiene que dar la plata para hacer la investigación. Piensen que es así. Y entonces serían los aportes que va a hacer la investigación si se realiza en estas cinco dimensiones. Al nivel teórico, ¿qué aporte va a realizar? Por ejemplo, el trabajo de Caroli realizaría un aporte importante. ¿Por qué? Porque como ya vimos, que es un fenómeno en pleno desarrollo, la información está muy disgregada. Entonces ella con su artículo va a reunir todo. Entonces ese es el aporte teórico, que va a reunir en un mismo cuerpo de texto toda la información que tiene que ver con la gestión de crisis. ¿Qué le pasa a Fernanda? Dios mío, tengo una crisis aquí. Hay que gestionar. Dime, dime, ¿qué pasa Fernanda? Está hablando por el grupo. Dime, ¿qué pasó? No habla nada. Bueno, entonces, ¿qué aporte va a realizar mi investigación a nivel teórico? ¿A nivel práctico? ¿Para qué va a servir? Ah, teoría. Bueno, se va a hablar de esto. Ah, pero a nivel práctico. ¿Le va a permitir a las empresas, por ejemplo? Ay, ay, ¿y qué puedo hacer yo, Fernanda? Si tu Wi-Fi está muy lento. No puedo resolver. Vuelve, vuelve, vuelve a entrar, tiene que entrar otra vez, ¿qué va a hacer? Imagínate tú. Si yo trabajara en ENTER lo resolvía rápido. Hay que aceptarla, a ver, vamos a entrar. Estamos los días en la reunión, prácticamente. Bueno, 10 conmigo. Falta esta chica y Tati. Pero María Fernanda, ¿ya tú estás? ¿Mari? Sí, Lizen, ya volví. Es que no sé qué pasó con mi internet. Se apagó todo y no sé qué pasó. Ya, a ver, miren. Ustedes están conectados por Wi-Fi en sus casas. Sí, sí, mi Wi-Fi no sé qué le pasó. Tienen que conseguirse. ¿Dónde está el router? Reuter, ¿no? Se llama, creo, el aparato este. ¿Dónde lo tienen? Está aquí en la sala. En la sala y yo estoy aquí en la sala, en mi mesa. Traten de, a ver, traten, cómprense un cablecito que les permita conectar directamente su computadora al router. Van a ver cómo va a cambiar toda la realidad. Un cable de reto. Claro, un cablecito del router a su computadora. Y van a ver. Y eso es baratísimo, señores. Además, de acuerdo a los metros que tenga, que serán dos metros, tres metros, eso es barato. Y se lo arman que tenga por las dos puntas. Aunque venden unos que tienen, hay unos de tres y de cinco metros que los venden. Valen menos de 50 pesos, sí. Y ya. Van a ver que se acaba todo eso, todo ese problema, sí. Yo el año pasado tenía eso, que tenía el router en la casa principal y daba las clases en el estudio, en la cabaña. Y tenía problemas. Y puse un cable de 50 metros desde allá hasta la computadora. Se acabaron los problemas. Hagan eso para que vean. Va directo a la red. Hagan eso. Claro. Hagan eso para que vean que se acabó todo ese problema que están sufriendo. Y entonces se desestresan. Y están así como está Caroleo y ya relajadas. Ya, Caroleo está hasta dándose masajes en las orejas, sí. Dicen que en las orejas están todos los órganos del cuerpo, igual que en los pies. Por eso son zonas para hacer masajes. Terminando. Y relajarse. Esto de acupuntura, digitopuntura, en este caso, ¿no? Bueno, vamos otra vez, si me lo permiten, a dónde estábamos. Aquí. Ya. Entonces, la justificación es el aporte que va a hacer mi investigación en el nivel teórico, en el nivel práctico, en el nivel social. Ah, si yo estoy haciendo mi artículo de revisión para mis compañeros del curso, pues bueno, ¿qué aporte va a hacer? En el nivel metodológico, la metodología de investigación, el proceso de investigación que yo voy a seguir, ¿qué aporte va a hacer para investigaciones similares que se hagan después? Y el aporte a mí como investigador. Recordando siempre, que eso ustedes lo aprendieron en expresión oral y escrita, que no se escribe nunca en primera persona, sino siempre en tercera persona. El investigador, la investigadora, considera, ¿verdad? Así, siempre en tercera persona. Nunca, no, porque yo pienso, no, aquí yo no hago nada. Es él, piensa, ella piensa, la investigadora piensa, el investigador piensa, el autor, la autora. ¿Está bien? ¿Sí, piensa? Sí, Lizzie. Ya. Entonces, recuerden que les dije, tengan el micrófono abierto. Si no hay ruido, no hay problema. Ah, si hay un perro que ladra, un niño que grita, no sé qué, no sé cuánto, sí lo cierran. Pero si no, tenganlo abierto. Si hay silencio, tenganlo abierto, para que puedan interactuar conmigo, porque si no me parece que estoy solo aquí. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, en la justificación, terminaría todos los elementos del planteamiento del problema. ¿Verdad? Mi primer grupo, que es tema, situación problemática, formulación del problema. Mi segundo grupo, que es el sistema de objetivos, como me gusta llamarle. El tercer grupo, que es la delimitación, en espacio, en tiempo y en contenido. Y mi cuarto grupo, o sexto grupo, que sería la justificación. En el nivel teórico, en el nivel práctico, en el social, en el metodológico y en el individual. Y entonces, ya pasamos a la segunda parte del perfil con el marco teórico conceptual. Y el marco teórico conceptual, he hablado de él ya en la clase pasada, y hablé ahora cuando el ejemplo de Karoli, ¿verdad? Y cuando hablamos del marco teórico conceptual, estamos hablando de las teorías, de los conceptos que yo tengo que dominar y que van a apoyar mi investigación. Entonces, con diversos autores que hablan de los temas, ese es mi marco teórico conceptual. Todo lo referente a mi tema de investigación. Como dijimos en el caso de Karoli, ¿verdad? Ah, estamos hablando, cuando hablamos de una empresa, ¿qué cosa es una empresa? ¿Qué características tiene la empresa contemporánea? De eso hay que partir para poder hablar como una empresa gestiona la crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Qué quiere decir gestión de crisis? ¿Qué características tiene, ha tenido el impacto de esta pandemia sobre la economía de los países y las empresas? Todo eso es el contexto en el cual se desarrolla mi investigación y que yo tengo que conocer. Y ese es mi marco teórico conceptual en este caso, ¿verdad? En el caso de la ley esta contra la violencia, contra la violencia contra la mujer para la redundancia, ¿verdad? Tiene que ver con qué? Con el contexto boliviano, donde hay tanta violencia contra la mujer, donde hay tanto feminicidio. en esta ley que trata de, ¿verdad? De poner freno a esta situación. En las características que tiene la ley, los elementos que contempla, las penas que se contemplan, el uso que se ha dado de la ley, eso es el marco teórico conceptual. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo lo referente a su tema en el sentido de teorías y conceptos que apoyan mi tema. Y yo hago entonces una redacción en la que voy planteando lo que es, poniendo citas de los diferentes autores que hablan de los diferentes conceptos y demás, citas de la ley, por ejemplo, y todo esto. Y voy dialogando con eso. Incorporando eso a mi escritura, a mi redacción. Por lo tanto, tiene que haber más redacción suya que citas. Entonces, usted crea una armonía entre las palabras de otro y la suya y con eso va desarrollando toda la base teórica y conceptual de su investigación. ¿Se entendió? Ahora es entender como concepto. Después vamos a ver los ejemplos y vamos a hacerlo. Ahora es lo que voy a entender. Después tengo mi idea de defender. Mi idea de defender es prácticamente un párrafo en que describo qué es lo que yo tengo que hacer para lograr el objetivo general. Ah, para lograr esta investigación yo tengo que hacer esto, investigar, buscar la información, sistematizarla y escribir el artículo. Esa es mi idea de defender. Y después yo tengo la parte cuatro de la investigación que es el marco metodológico que tiene, como ustedes pueden ver, seis epígrafes. Pero son epígrafes que son realmente muy sencillos. Es muy rápido esto. Los métodos es donde hay que escribir un poquitito más. Pero esto es muy rápido. Por ejemplo, en el alcance de la investigación yo tengo que plantear si mi investigación es descriptiva o es explicativa. Por ejemplo, en el caso de Karoli, como su objetivo general tenía, ya no estamos adelantando como si existiera todo eso, tenía verbo en infinitivo de escribir, entonces su investigación es descriptiva. El alcance de la investigación es descriptivo ya que esta investigación va a describir cómo las empresas contemporáneas han gestionado la crisis en el contexto del COVID-19. Ahora, si es explicativa porque usted quiere explicar cómo es determinado fenómeno, determinadas cosas, entonces ya es explicativa porque explica tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Se comprende? ¿Ya? Después del enfoque. Hay dos tipos, hay tres tipos de enfoque. Perdón, el enfoque cual. Disculpe que lo corte antes que se me pase. ¿Puede ser ambas cosas? ¿Puede ser descriptiva y explicativa o necesariamente tiene que ser una de las dos? Puede ser las dos en algunos casos. Hay que verlo bien. Porque yo describo y explico, ¿verdad? pero hay que ver porque a veces tú crees que es que es las dos cosas y es solo una. Puede ser las dos. Puede ser las dos porque tú vas a describir y explicar tal cosa. ¿Está claro? Puede ser las dos. Disculpen, pero hay que ver con predicción en cada caso. Claro, para no, me imagino, para no desenfocarse de una y enfocarse demasiado en otra. para. Claro, porque además cuando tú lo analizas tú dices no, 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 aquí lo que tú estás es explicando o aquí lo que tú estás es describiendo más que cualquier otra cosa. Ya, licenciado, gracias. ¿Está bien? Ya cuando lleguemos ahí al alcance ya eso lo vamos a ver los tipos de alcance que hay. Después, el enfoque. El enfoque es muy sencillo. Hay tres tipos de enfoque. El enfoque cualitativo que es este porque usted no va al campo, no hace entrevistas, usted no desarrolla un trabajo empírico, desarrolla solo un trabajo teórico. Usted solo va a revisar documentos, múltiples documentos, pero no va a hacer entrevistas. solo va a investigar documentos. Entonces, por lo tanto, el enfoque de la investigación es cualitativo. De todas maneras, podemos ver un video y yo creo en la clase próxima un video sobre la investigación cualitativa. Entonces, ahora, existe otro enfoque que es el cuantitativo, que es en el que yo sí la base fundamental es la estadística. Imagínense que yo vaya a hacer una caracterización de la población de adultos mayores en mi barrio Flamingo, en Santa Cruz de la Sierra. y ahí yo tengo que saber qué edades, cuántos adultos mayores tengo de 60 a 70, cuántos adultos mayores tengo de 70 a 80, cuántos adultos mayores tengo de 80 a 90 y cuántos adultos mayores tengo de 90 en adelante, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos reciben pensión, cuántos no. Incluso, qué percepción tienen ellos mismos de su calidad de vida, quiénes tienen enfermedades crónicas, se dan cuenta, eso es puramente estadístico y eso implica estar en el campo, hacer entrevistas, hacer encuestas y procesar, tabular toda esa información, ¿sí? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ese es el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Y ahora hay un tercer enfoque que es mixto, que mezcla lo cuantitativo con lo cualitativo. Pero, tanto el enfoque mixto como en el enfoque cuantitativo son enfoques para investigación 2. en investigación 1, el enfoque solo es cualitativo. ¿Está bien? Y entonces, el diseño de la investigación hay dos tipos, experimental, no experimental. Nuestra investigación es no experimental. Nosotros no vamos a diseccionar ranas, ni vamos a ponerle platanitos a los monos a ver cómo reaccionan, ni nada por el estilo. Así que, por lo tanto, nuestra investigación es, ¿cómo dijimos? No experimental. ¿Está bien? No experimental. ¿Ya? Aquí, entonces, después en los métodos, los métodos de investigación se dividen en métodos teóricos y métodos empíricos. Los métodos empíricos que no vamos a utilizar son los métodos que se utilizan en investigaciones mixtas o en investigaciones cuantitativas. ¿A partir de qué? De método de observación, de encuestas, de entrevistas, de grupos focales, ¿verdad? De técnica participativa, todo eso. Esos son métodos empíricos. Métodos, técnicas, instrumentos empíricos. Nosotros solo vamos a usar métodos, técnicas e instrumentos de investigación cualitativa teóricos. ¿Verdad? y el primer método es el análisis documental, la revisión documental y las técnicas es, como dijimos ayer, la búsqueda, la recopilación, la selección, el procesamiento y la sistematización de la información. esas son las técnicas y ¿cuáles son los instrumentos? Las fichas, las fichas de investigación, fichas bibliográficas, fichas, otras fichas diversas que vamos a usar que en este caso para no complicarlo usaremos bibliográfica, vamos a usar ficha de cita textual y vamos a usar ficha de paráfrasis y vamos a usar una cita una ficha de audiovisual, de documento audiovisual y quizás también usemos una de documento en línea en web página web, revista además yo les voy a enseñar incluso les voy a enseñar cómo hacerlas chiquititas así en el Word que es de lo más bonito así que quedan chiquititas la hojita así entonces las fuentes de información que yo voy a usar que ya hablamos en la clase pasada que era prácticamente todo tipo fuente de fuentes de información y sistemas de información ¿verdad? las bibliotecas el internet el YouTube o sea documentos bibliográficos documentos online que estén en línea documentos digitales audiovisuales de todo lo que encontremos que nos sirva entonces el punto quinto el epígrafe quinto tiene tres elementos son muy sencillos sería el cronograma y la guía de actividades y tareas este cronograma yo le voy a dar el formato ya con con toda la información lo vamos a analizar y lo que ustedes van a poner sus objetivos específicos igual la guía de actividades y tareas que son por cada objetivo específico las actividades que voy a realizar y las tareas que voy a realizar ¿ustedes saben la diferencia entre actividades y tareas? ¿pregunto? no, no ya una actividad alguien decía ayer no, porque yo limpio mi cuarto y arreglo mi cuarto ¿quién era la que decía eso? ¿quién fue la que dijo eso? entre sus ocupaciones muchachas fue una muchacha lo recuerdo perfectamente creo que hola hola ¿me escucha Lisen? ahora sí creo que yo Lisen ya arreglar tu cuarto acomodar tu cuarto esa es una actividad esa es una actividad si te das cuenta es grande yo mantengo mi cuarto acomodado arreglado limpio esa es una actividad mantener acomodado arreglado y limpio mi cuarto esa es una actividad es grande tiene tareas ¿cuáles son las tareas? barrer limpiar tender la cama organizar las cosas sacudir el polvo de los libros no sé qué no sé cuánto ¿te das cuenta? cada actividad tiene muchas tareas ahora sí ¿verdad? usted dice voy a lavar perfecto eso es una actividad ¿cuáles son las tareas de lavar? a ver si comprendieron lavar la ropa en la lavadora ¿cuáles son las tareas? recolectar toda la ropa sucia tener el detergente el suavizante o el cloro que se pone o sea son los pasos que implican realizar la actividad ya exacto exacto incluso clasificar la ropa por color ¿no? porque usted no lava la ropa blanca con la negra junta ¿no? no hay que clase entonces esas son las tareas se dan cuenta la actividad es lavar miren cuántas tareas tiene esa actividad para ser cumplida entonces eso es lo que estamos hablando ya captaron la idea de actividades y tareas yo voy a ir a buscar información a hacer info ¿qué es lo que hago? me levanto a tal hora me preparo para ir para allá tomo el micro o voy en bicicleta o voy en moto o voy en el auto lo primero que llego es sentarme en la computadora a buscar la información sacar los datos llenar la fichita entregársela a la muchacha para que me busque los libros sentarme en un lugar de la biblioteca con las medidas de bioseguridad necesarias pa 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 revisar los documentos leerlos hacer los resúmenes hacer capturas de pantalla ¿se dan cuenta? ¿cuántas tareas? en la actividad de buscar y recopilar información en la biblioteca ¿hasta ahí estamos bien? sí Ricardo ¿cómo va la cosa? todo bien ¿todo bien? ¿mejor que la otra vez? sí, sí ya estoy esto mejor el internet era que no no me da pero estoy escuchando bien ahora ya, genial perfecto y después ya de la planificación del proyecto tenemos la bibliografía que aquí usan el término bibliografía ya nosotros en mi país usamos el término fuentes de información que me parece que es mucho mejor porque bibliografía era el término antiguo cuando solo se trabajaba con libros pero bueno aquí tienen el concepto de que la bibliografía es todo tipo de documentos entonces en la bibliografía nosotros vamos a tener dos dos tipos la de referencia y la consultada ¿cuál es la de referencia? la bibliografía a la que yo me voy a referir en mi trabajo yo voy a poner en mi trabajo Periquito Pérez dice tal cosa no sé qué no sé cuánto ah, esto es de referencia ¿verdad? ¿ya se entendió? lo que yo voy a citar los textos de los cuales yo voy a citar partes ¿se entendió? ¿podría explicar de nuevo Lizzie no le entendí esa parte? cuando tú hiciste tu profesora o tu profesor te dijo que tú podías poner citas de otros textos en tu ensayo te pregunto sí ya y tú pusiste alguna cita de otro texto sí esa es la bibliografía de referencia los autores y los libros ya sean digitales o sean físicos que tú que aparecen en tu texto citados ah, ya, ya la entendí sí gracias y la consultada es recuerden ustedes van a buscar recopilar y seleccionar hay bibliografía que ustedes han seleccionado pero que no la han citado pero la leyeron porque le aportó información interesante pero no la citaron pero la leyeron la revisaron la consultaron esa es la ¿ya se entiende? sí la revisé la leí pero no la puse en mi texto y después los anexos sí la diferencia entre consultada y de referencia es solamente el crédito que se le da a la persona exacto que tú que aparezca en tu texto la de referencia y que no aparezca pero tú la leíste en la consultada bueno entonces después tenemos los anexos en los anexos vamos a poner las evidencias del proceso de investigación nuestro árbol de problemas mis preguntas de investigación y ejemplos de ficha una ficha bibliográfica una ficha electrónica una ficha audiovisual una ficha textual una ficha de paráfrasis y una de resumen y con eso está completo el trabajo bien lo importante de este proceso que que hemos hecho ahora es que haya una comprensión inicial de todos los elementos del perfil inicial básica ¿verdad? alguna duda ¿alguna duda? tin 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 dudas una campanita me voy a conseguir ¿nada? ¿todo claro? sí ya vamos a ir entonces al documento modelo que lo tienen ahí también ustedes lo tienen en la plataforma y lo tienen en lo tienen también en el whatsapp bien así queda la carátula mi tabla de contenido y aquí tengo mi índice de tabla mi introducción y mi planteamiento del problema fíjense esta es una redacción aquí les voy a mostrar una cosa esta es una redacción básica yo voy a marcar aquí en en amarillo lo que es para todo el mundo por ejemplo miren a partir del estudio lo que todo el mundo tiene que poner a partir del estudio exploratorio de la realidad de verdad esto es verde voy a ponerlo este es el tema fíjense esto lo voy a poner en amarillo porque es específico se ha podido contactar la existencia de las siguientes problemáticas si se dan cuenta aquí tenemos una redacción en amarillo ustedes pondrían lo que el tema de cada cual y en verde se mantiene lo que es la redacción para todos se explica ¿ven? entonces ¿qué hace el planteamiento del problema? fíjense ella explica a partir del estudio exploratorio la siguiente problemática esta es la redacción científica que hay que emplear la investigadora desconocen amplitud y profundidad lo concerniente a la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial ese es su tema los estudiantes de las carreras del área empresarial de la universidad NUR y especialmente los estudiantes de la carrera de contabilidad desconocen lo concerniente a la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial ¿por qué es importante esto? porque ese es el público objetivo de ella ella va a escribir el artículo para ella saber pero también para el desconocimiento que tienen estas personas estas problemáticas en el contexto del estudio exploratorio conducen a la investigadora a concebir la existencia de una situación problemática que puede contribuir a solucionar desde su desempeño profesional mediante la redacción de un artículo de revisión si se dan cuenta esto aquí todo el mundo lo haría igualito y sencillamente pondría al investigador o a la investigadora esto es lo único que cambia aquí me estoy explicando si ustedes se dan cuenta como tienen aquí la base incluso para redactar la base para redactar por ejemplo aquí esto puede ser mujer u hombre pero esto es para todos lo concerniente a y esto que está aquí es el tema de ella aquí los estudiantes de la carrera los estudiantes de porque puede ser una sola carrera puede ser mucha ¿se dan cuenta? lo verde es común para todos y lo amarillo es para cada uno se están dando cuenta cómo está la reacción y así está el perfil completo de tal forma que ustedes lo van a poder hacer muy fácil ¿se entendió? Caroli María Fernanda sí licenciado genial igual el tema ven miren el tema una sola oración la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial y la situación problemática aquí ella va a describir lo que está pasando y lo que ha pasado miren una cita de más de 40 palabras de acuerdo a la norma de la universidad esa es la situación problemática por eso le decía que hay que generar un poquitito y ya mi formulación del problema fíjense vamos al tema esto ustedes tienen que estudiarlo para mañana la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial es mi tema y mi problema ¿cuál sería? mi problema sería ¿qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial? y se introduce con esta reacción aquí que es para todos igual teniendo en cuenta los antecedentes mencionados los resultados del estudio exploratorio y la situación existente se declara el siguiente problema científico que es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial ¿sí? esto es para que vean no vamos a entrar todavía aquí porque todavía yo tengo que definir los problemas de cada cual pero para que se den cuenta estos tres primeros elementos cómo es su reacción después con esta misma base vamos a hacer algunos ejemplos de ustedes ¿verdad? algunos ejemplos con los temas de ustedes muy bien ¿se captó la idea de cómo vamos a trabajar aquí a partir de verde y amarillo? sí le hice claro y aquí tienen una cita al pie miren ¿ustedes saben hacer cita al pie? yo no le hice ya es sencillo ahora lo importante es entender por qué qué es una cita al pie la cita al pie es que usted quiere por ejemplo aquí desconocen amplitud y profundidad no puedo aquí empezar a hablar mucho entonces por lo tanto como no puedo hablar mucho hago una cita al pie y eso lo coloco aquí abajo ¿ves? lo que no puedo decir aquí arriba porque se extendería mucho lo hago lo convierto en una cita al pie pero es muy sencillo vamos a aprender hasta ahí estamos bien si le hice muy bien perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien y esto miren aquí miren cuando yo pongo mi cursor aquí sobre sobre planteamiento de problema ven cómo me sale esto y se me coloca aquí ven ven esto miren si me voy acá me viene a texto normal pero si me voy aquí con el cursor en planteamiento del problema me aparece aquí título 2 ven se dan cuenta y sí exacto título 2 y si voy aquí se me fue y si voy aquí miren título 3 ven lo ven miren aquí igual título 3 eso es lo que me permite hacer el índice eso es lo que me permite hacer el índice eso les voy a enseñar también para que ya les quede así ¿verdad? de forma automática muy bien muy bien vamos entonces nos quedan 20 minutos vamos a comenzar con los temas de de cada cual vamos a hacerlo vamos a abrir un documento y ya la próxima clase le damos continuidad continuidad a esto vamos a abrir un documento en Word vamos a abrir un documento y ya vamos a abrir un documento que se hagan todo y ya ya no vamos a abrir un documento con ¡Vamos! Vamos con y ya vamos a abrir un documento y Grupo Investigación 1, Verano. Muy bien. Perfecto. Nunca en el título se pone punto, final. Los títulos no llevan punto final. Bien, ¿a quién vemos primero? De una vez definimos lo de Karoli, que ya estaba bastante enfocado. Sí, por favor. Ya, entonces, bien. ¿Así? Si le puede dar un poco para arriba, lo que pasa es que lo que usted está escribiendo exactamente no vemos, solamente el logo de la NUR. Ah, no, 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 perdón, perdón, es que no estoy compartiendo. Ah, bueno. Disculpen, disculpen, es que ustedes están en... Yo estaba preparando el documento y no lo compartí. Ya. Ahora sí, ¿así se escribe? Exacto, así. Muy bien. Vamos a cuáles son... Tú tienes dos problemas, dijiste. No, en realidad es enfocado a eso. El título que usted me sugirió es gestión de crisis en el contexto del COVID-19 o algo así. Ya. A ver, miren, y atentos todos con lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que tratar siempre, Caroli, de que sea factible realizar la investigación. Entonces, hipotéticamente tú tienes una investigación que tiene que desarrollarse en muy poco tiempo. Y, por lo tanto, no puede ser muy amplio. No podemos llegar a las empresas, a qué han hecho las empresas en el mundo entero, porque te vas a volver loca. Es demasiado. Bueno, hay que delimitar el contexto para que sea factible. ¿En qué contexto tú querrías investigar? ¿En el contexto boliviano? ¿En el contexto sudamericano? En el contexto boliviano. ¿Cómo las empresas contemporáneas están enfrentando la gestión de crisis en el contexto del COVID-19? Ya, entonces, el tema sería así. ¿Cómo las empresas contemporáneas están enfrentando la gestión de crisis en el contexto del COVID-19? Ahora, ¿tú quieres ver las empresas que lo han hecho exitosamente, que lo han hecho bien? ¿O tú quieres ver cómo lo han hecho las empresas, aunque hayan fracasado? ¿O tú quieres ver qué están haciendo las empresas? Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? ¿Y cómo poder, tal vez, plantear algo para...? No, ya esa es otra investigación. Esa es otra, ¿no? Bueno, ¿cómo están haciendo las empresas ahora? Exacto. Tú describes y explicas... Mira, es descriptiva y explicativa qué es lo que están haciendo las empresas. Ah, otra investigación es para sistematizar todo eso y hacer una propuesta de lo que pueden hacer las empresas. ¿Comprende? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Ese es tu tema. Incluso podemos previsarlo más. ¿Y todavía no es muy amplio, licenciado, o cómo...? Bueno, puede hacerlo... ¿Cómo reducir un poco? ¿Cómo reducir un poco? No, no, digo yo... Porque la gestión de crisis conlleva muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo podría enfocarme, tal vez, en una de ellas que sea esencial? ¿Cuál es una de ellas? Explícame. Tengo mucha gente en la cabeza, pero no sé. Puede ser la del personal. Bueno, yo sé que todo tiene que ver con el personal, pero en realidad, no sé cómo explicarme. Un nexo equilibrado, algo tanto en beneficio de la empresa como del empleado. Creo que no hay una balanza, solamente cunde el pánico ahorita y las empresas solo tienden a despedir y despedir porque consideran que es la única solución, digamos. Pero creo que no les deja ver con claridad algo, no sé, para ayudarse mutuamente. Claro, pero ya eso es un análisis crítico. Eso es otro fenómeno. Bueno, porque, por ejemplo, si quieres poner, por ejemplo, puede ser, vamos a copiar esto para no votar esto que está aquí arriba. Gracias. 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 Eso podría ser. Para que no sea tanto como Bolivia entera. porque gestión de los recursos humanos no engloba lo que tú quieres sí, 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 engloba ¿o tú crees que hay que precisar más? no, yo creo que está bien yo creo que voy a buscar varias cosas y yo se las presento mañana para que usted me pueda orientar aquí tienes que definir este término exacto, porque me imagino porque de ahí voy a partir todo me imagino a lo mejor tú quieres por ejemplo, dentro de la gestión de los recursos, cuando tú estudias la gestión de los recursos humanos ves que dentro de eso está lo que tú quieres con respecto al personal no sé qué, papá, 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 papá y entonces lo que hace es volver a reducir y en vez de plantear gestión de recursos humanos te refieres a ese proceso dentro de la gestión de los recursos humanos en específico ya, licenciado, muchas gracias sí, está clarísimo como lo tengo tengo que ordenarlo yo en mi cabeza específicamente claro, pero además este concepto lo tienes que tener claro en el sentido de que qué es lo que está dentro de este proceso para darte cuenta si 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 lo reduces aún más entonces ese es el tema ahora vamos a copiar esto puede cambiar porque tú todavía tienes que precisar esas cosas ¿no? vaya preparándose la otra persona puede ser yo le hice en el siguiente sí, claro que puede ser siempre en forma de preguntas signos de interrogación siempre siempre ¿ves? ¿Carole? sí clarísimo o sea tengo que responder esa pregunta esa es tu pregunta de investigación esa para eso haces toda la investigación para saber cómo a partir de diferentes publicaciones lo que ellas hayan publicado para saber qué están haciendo noticias que hayan salido y demás ¿está bien? perfecto licenciado gracias vieron que es sencillo vamos entonces la segunda persona y así entre hoy y mañana terminamos con todo bueno ya podemos pasar a una segunda fase ¿cuál es tu nombre? Fernanda Cardoso así ¿verdad? María Fernanda ¿no? sí ya me gusta María Fernanda ¿a ti no te gusta María Fernanda? sí a lo mejor a lo mejor María mira a lo mejor María es como que común pero María Fernanda es bonito sí sí bueno sí tiene su tiene su mucha María Fernanda ¿de verdad? no pero tú eres única cada uno de nosotros somos únicos aunque haya otros que se llaman igual ya ¿cuál es tu idea de tema hijita? bueno yo ya bueno pensando ya mucho pensaba en que sería el periodo de transición del periodismo tradicional al digital en tiempos de la crisis de pandemia o sea de que como que ya el periódico y lo que es de de información ya no se va ocupando podría decirse y que ha implementado como las redes sociales que ya hay más eso peor en pandemia que me ayude más o menos con eso han pasado han pasado a ser digitales ¿no? claro ya no se está haciendo la producción en papel sí ya yo estoy captando la idea estoy viendo cómo lo lo redactamos claro sí nos va a dar tiempo quizás de hacer uno más así así que ¿quién quiere después? yo le hice ya 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 eh Gracias. Gracias. ¿Sobre el término preciso cuál es? ¿Sobre el periodismo? No, porque no es el periodismo. Ella lo que quiere es los medios de comunicación, de periódicos en papel. ¿Qué han hecho? ¿Qué cambio se ha producido a partir del...? Yo sé que, por ejemplo, la razón de la paz dejó de producir en papel y pasó a ser absolutamente digital. Y eso está documentado. Ellos mismos hicieron un comunicado y todo. A eso tú te refieres, ¿verdad, Mari? Sí, sí. Que hasta incluso la universidad está haciendo eso de hacerlo digital. Claro. Pero en este caso, ese no es tu tema, ¿sí? Claro, sí, sí. Eso no. Gracias. 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 Miren, voy a enviar ahora mismo. Fíjense qué interesante este tema y qué actual. Voy a enviar ahora mismo, revísenlo al grupo de WhatsApp, este artículo, miren. Ahí lo tienen. La tendencia es clara. Los periódicos de papel y sus modelos se derrumban. ¿Viste, Mari? Nada más de buscar ahí un poquitín, o sí. Sí, dicen. Incluso aquí hay otro. Porque tú tienes aquí, aquí hay dos cosas, la cuestión de los medios digitales que ya venía golpeando y ahora la pandemia. Sí, eso fue como que mucho peor. Mira, aquí lo tienes ya. Aquí tienes otro, mira. Este es del contexto español. Licenciado, y en estos casos los nombres, los títulos de nuestros trabajos tienen que ser bien elaborados tal cual, o uno puede poner, por ejemplo, en este, en el caso de María Fernanda, un título como decir de la tinta a la red, digamos. No, 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 no. Sí o sí tienen que ser. Claro, es reacción científica, no puede haber metáforas, no puede haber. Es reacción científica, breve, clara y precisa, ¿sí? ¿Comprendes? Ah, si quieres hacer un ensayo o un artículo para el periódico, ya eso es otro asunto. ¿Comprendes? Lo que sí, quizás, puedes hacer un poco así en el título del artículo. ¿Comprendes? ¿Me explico? Sí, licenciado. En el título del artículo, pero no en el título de la, en el tema de la investigación. Porque tú no investigas sobre algo metafórico, tú investigas sobre algo concreto, ¿verdad? ¿Viste ese otro, Mari? Sí, Lízen, lo acabo de ver ahorita. Lo voy a leer bien cuando acabe la clase. Claro. Entonces. Periódicos en papel, es el término que se usa. Ahí está. Consecuencias del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre los periódicos en papel. Sí, Lízen, está. Ahora, aquí tú necesitas un antecedente importante que lo tienes en esos artículos y debe haber mucho más información. Que también la cuestión digital ya venía golpeando a los periódicos. ¿Ves? Mira aquí. Claro. Los periódicos en papel suponen un anacronismo en un mundo digital. Ya venía siendo golpeado por, por, por esta revolución digital. Y de pronto, que la gente ya no pueda salir de la casa y que no compre los periódicos, es ya el tiro de gracia, sí. Sí, ya ahí. Entonces, ese antecedente de la cuestión de lo digital, tú tienes que ponerlo. Mira, mira, aquí hay uno, mira. Buenísimo, lo encontré. Mira este. Por eso ustedes, apóyense siempre. Están trabajando en su computadora y tienen el, el, el teléfono. La pandemia acelera el final de la prensa en papel, pero dispara la digital, ¿viste? Sí, Lízen. Mira, nada más con un clic, María Fernanda. Ya hemos encontrado tres cosas que ya pueden formar parte de tu bibliografía de referencia. Exacto. Entonces, formulación del problema. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Entonces, aquí ponemos cuáles son las consecuencias del impacto del COVID-19 sobre los periódicos en papel. Ya está, Mari. Bonito, interesante, sí. Listo, Lízen. Gracias. Y entonces, en investigación dos, tú puedes estudiar el caso La Razón, por ejemplo. O el caso Deber Digital. O el caso Nuevo Día Digital. Lo que pasó en concreto en ese periódico. Claro. Ya más específico. Ahora, entonces, vamos a poner aquí consecuencias del impacto de la pandemia en papel de Santa Cruz. De la Sierra. De la Sierra, porque si no es el departamento, ¿verdad? Sí. Olivia, ahí está. Ya lo tenemos. Para que entonces, después, tú vas a estudiar un caso particular, que sería el Nuevo Día, o los tres, o Nuevo Día, y los tres no, los dos, Nuevo Día y el deber. Sí. Ricardo. ¿Estáis? ¿O no estáis? Ya, Mari, este documento yo lo voy a subir para que los demás se guíen y estén más preparados para la próxima clase. Ya, hacemos este último y terminamos. Ya, Listo. Buenísimo. Ya, ya tenemos uno. Vamos a dejar espacio. Tenemos María Fernanda. Y tenemos ahora a quién. Listo, Listo. Ah, ya. ¿Es así? Con Z. Sí. ¿Así? Con Z. Sí, pero Z en vez de la S, Listo. Z. Así. Sí, así. ¿Apellido? Miranda. ¿Eh? Miranda. No, ahí. Ya. Lisbeth Miranda. Perfecto. ¿Cuál es tu idea de tema? Eh, sería, yo me decido, creo, por la, por la ley 348, la que le decía de protección a la mujer, a las mujeres que sufren tratos psicológicos. Sí, ¿qué es lo que tú quieres que la gente conozca sobre esta ley? Eh, sí, y más que todo sería porque no, o sea, sí la tenemos los recursos, ¿no? Pero no es, no es, o sea, no es tan, no es bien aplicada, se podría decir. Ah, ya. Sí, Dios. O sea. A ver, mira, a ver, a ver, a ver, vamos a aclarecer una cosa, Lisbeth. Mira, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Dos problemas de desconocimiento. Lo de que no sea bien aplicada tiene que ser en investigación dos. Ya. ¿Por qué? Porque para tú decirme que no es bien aplicada tienes que entrevistar a jueces, tienes que hacer grupos focales, tienes que entrevistar a mujeres que hayan sido desgraciadamente víctimas de la violencia. ¿Comprendes? Sí, Lisbeth. Entonces, vamos a hacer, eso lo podemos hacer en investigación dos, pero vamos a hacer aquí una descripción y explicación de la ley para que las mujeres y tus compañeras, por ejemplo, de la Universidad NUR, la conozcan. Ya. ¿Verdad? Entonces, la ley, ve diciéndome, 300, ¿cuánto? 348. Yo creo que eso es en mayúscula, ¿no? ¿Tú la tienes ahí? En digital la busco, le dicen. A ver, un momentito, vamos a buscarla aquí en mi teléfono. Esto es un instante. Ley 348. Porque tenemos que ponerla tal y como aparece. No podemos nosotros poner, ¿te das cuenta? Minúsculas y tenemos que ponerla tal y como aparece. 348. Ya. Aquí está. Es mayúscula todo. Incluso, la acabo de descargar. Señores, qué maravilla. Si yo hubiera tenido esto cuando hice mi tesis. Yo hice mi tesis en máquina de escribir. Sí. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Guau, le hice mi tesis? Así, con papel carbónico, sí. En el 90. Estamos en clases virtuales, ¿no? ¿Perdón? Pasar de las máquinas de escribir y hojas de carbono a pasar clases virtuales. Claro, ningún problema. Yo he emigrado rapidísimo a todos y todo el tiempo estoy incorporando conocimientos nuevos. Yo por ese lado no he tenido problemas. Hay otros colegas que sí, sí. Pero yo no. Todo lo contrario. Me fascina. Me fascina esto. Bueno, es así. Ley. Ya la tengo. La voy a enviar. La voy a enviar. ¿Oíste, Lisbeth? La tengo en el teléfono ya. Ley 348. 3.48.203. A ver si puedo abrirla. Que es que quiero abrirla. Y se demora en abrirla lo que descargó. A ver si. A ver si. Ah, incluso hay un reglamento también. Hay un reglamento de la ley, Lisbeth. ¿Eh? Sí, sí. Ahorita la estoy. Aquí igual está un poco lento. Ya lo tengo aquí. Estoy mandando el reglamento. Espérate. Ley 348 del 2013. Ley integral. Para. Para garantizar. El reglamento de la ley. Supremo. Número. 21.45. Del 14 de octubre. De 2014. ¿Cómo hay uno, profe? 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 Lisen, ¿hasta qué hora es la clase? No, 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 ya, miren, quien tenga que salir, por favor, salga. Lisbeth, ¿tú puedes quedarte un momento? Sí, Lisen, claro que sí. Ya, chicos, disculpen que ya son las y 14, salgan, salgan, los que tengan que salir no hay ningún problema, yo me quedo con Lisbeth terminando, este documento lo voy a subir a la plataforma y al WhatsApp para que los que no han presentado, mañana presenten y este les sirva de guía, ¿está bien? Bueno, Lisen, ok, Lisen, gracias. Dale, dale, nos vemos, yo me quedo con Lisbeth aquí, cuídense mucho, chau, chau. Hasta luego, Lisen, hasta luego, hasta mañana. Un abrazo, un abrazo, chau, chau. Ya, entonces, Lisbeth, sería la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, hay que revisar si realmente está así, y bueno, y lo del reglamento. De inicio, sería así. Ya, sí, así está, Lisen, porque aquí lo estoy viendo, y dice igual, ley integral para garantizar a la mujer, a las mujeres una vida libre de violencia. Ya, entonces, ¿qué plantea la ley? ¿Qué plantea la ley 348 y su reglamento? ¿Qué plantea la ley 348 y su reglamento? ¿Ya? ¿O qué características o qué plantea? Ahí tú tienes que ver, Lisbeth, ¿qué características o qué plantea la ley? Ya. No sé, desde el punto de vista de derecho, cómo enfocamos eso, porque ¿cuál es la idea? La idea es que tú y tus compañeras sepan que existe esa ley y cómo esa ley las defiende a ustedes. Ese es el objetivo de tu investigación. Hacer un artículo para que tú y tus compañeras sepan eso. Todo sobre la ley. Eso yo creo que sería, ¿qué plantea nomás, pues, Lisen, ¿no? ¿Qué plantea? Ya, revísalo y esta la voy a poner, como le puse a Caroli, la voy a poner en amarillo porque tú revisas si es la palabra correcta. Ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Yo me quedé acá para hacer unas preguntas porque no estaba ayer. En realidad para preguntarle sobre mi tema. Ya. Espera un momentito, déjame ver una cosa aquí que me está planteando aquí. ¿Por qué me estás pidiendo? Ah, ya, porque es que aquí tiene que haber esto. Ahora sí. Ya. Ahí sería, entonces, tu formulación de problema, Lisbeth. ¿Ve? ¿Qué plantea la ley? Ya, Lisen. Y entonces, de mañana, Lisen, recién vamos a entrar para hacer el perfil. ¿Cómo, cómo? Disculpa que no escucho bien. Ah, oye, voy a acercar más a... Sí. Le decía que recién mañana vamos a empezar, entonces, a hacer el perfil. Claro. Mañana vamos a terminar con lo que faltan y empezamos a hacer el perfil en los tres elementos eso. A partir de esto. Lo primero que quiero es que todo el mundo tenga su tema y su formulación del problema. Ay, con usted vamos a hacerlo paso a paso, ¿cierto, Lisen? Exactamente, mi amor. Así mismo. ¿Está bien? Bueno. Listo. ¿Quién me hablaba? Yo, José María. Dime, José. Dime, dime. Yo había pensado en un tema, pero no sé si es realmente una problemática. No sé si se dio cuenta y estuvo atento a los problemas de esto, el revuelo que hubo con las políticas de WhatsApp. Sí, 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 lo sé. Dime. Eso vendría a ser una problemática también. Pero, ¿qué es lo que quieres investigar ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Porque a mí me parece que ahí detrás de eso lo que había era que esa otra empresa quería quitarle los clientes a WhatsApp. Eso es lo que me pareció. Claro. El tema fue que WhatsApp pusieron muchas políticas de seguridad en las que prácticamente a uno le quita sus privacidades yéndose al extremo. En el sentido de que todo el mundo se empezó a asustar de que le iban a saber sus informaciones y todas sus cosas. Y por eso se empezaron a ir a la aplicación porque la otra aplicación promocionó que a ellos no les interesaban los datos personales ni nada. Sí. Claro, eso puede ser un tema para analizar el fenómeno. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Sólo a partir de documentos? Sí. Ah, listo. Porque yo estuve, como mi hermano, en enero estuvimos charlando mucho de ese tema. Ya. Puede ser. Trata de ir haciendo una primera reacción a partir de estos ejemplos que hicimos hoy y lo vemos mañana en clase. Perfecto. Perfecto, Lison. Entonces mañana lo hablamos de eso hoy. Ya. Pero ya ve usando, igualmente, ve usando estos ejemplos que están aquí. Listo, Lison. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igual. Chao, chao. Gracias, Lison. Hasta luego. No, no hay por qué. No hay por qué. Nos vemos. Yo voy a subir ahora la clase. Me voy a quedar aquí para hacer eso. Y también este documento que hemos trabajado. ¿Está bien? Ya, Lison. Gracias. Bueno, chao, chao. Cuídense. Igualmente, tengan buenas tardes ustedes. Chao, chao. Cuídense. Chao. 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 Chao.